Los uruguayos amamos muchas cosas además del fútbol. Amamos la diversión. Además del arte y la cultura de Montevideo, podés encontrar una gran variedad de bares, boliches y casinos que hacen brillar a la noche uruguaya. Durante el día, no te podés perder de visitar centros comerciales, restaurantes y la icónica Rambla. A sólo dos horas de la capital se encuentra Punta del Este. El balneario más exclusivo de la región reúne lujosas casas de moda, modernos bares y una movida nocturna única. Amamos la gastronomía. También a dos horas de la capital se encuentra Colonia del Sacramento, nombrado Patrimonio de la Humanidad, es un destino imperdible que mezcla una arquitectura mágica y una gastronomía sin igual. En las afueras de Montevideo se ubican las principales bodegas del Cono Sur, una parada obligatoria para los fans del vino. Amamos el relax. Para relajarse, nada mejor que la playa. Entre todos los tesoros que Uruguay guarda, se destacan el Parque Nacional Cabo Polonio, Hogar de Hermosas Playas y José Ignacio, Paraíso del Jet Set Internacional. Aprovechá tu viaje y enamoráte de Uruguay. Además tenés beneficios. Conocelos en uruguaynatural.com Paraíso del Jet Set Internacional.